Yo sé bien, no te engañes tú misma, que soy ese gander que te hizo mujer, yo sé bien, que piensas en mí cuando estás con él, yo sé bien, yo sé muchas cosas que nadie sabe, sabes bien, que yo soy tu hombre, suéltate, empuélvete, si yo soy tu gato y tú eres mi gata, entonces envuélvete. Corre con la mía, él no va a hacer nada, envuélvete, chica, háblame claro, mírame a la cara, mami, envuélvete, porque teme, tengo que acabar, con ese querer yo ya no puedo ver que te haga llorar, y te haga sufrir cuando viene por ti a la hora que quiera, y si te quisiera, Y me agobia la envidia, siento que mi orgullo se doble y se quiebra, es que yo quisiera, aunque sea un minuto, cambiarme por él, envuélvete. Envuélvete, si yo soy tu gato y tú eres mi gata, entonces envuélvete, corre con la mía, él no va a hacer nada, envuélvete, chica, háblame claro, mírame a la cara, mami, envuélvete, porque teme. Soy tu hombre, dime dónde te escondes para irte a buscar, sabiendo que yo te hice mujer, no quieres mencionar mi nombre, sabes que soy tu hombre, dime dónde te escondes para irte a buscar. Envuélvete, si yo soy tu gato y tú eres mi gata, entonces envuélvete, corre con la mía, él no va a hacer nada, envuélvete, chica, háblame claro, mírame a la cara, mami, envuélvete, porque teme. Estos son los vaqueros, Víctor el nazi, Nesty, la melodía de la calle, Tony Dice, W White Record, aquí demostramos. Víctor el nazi, Nesty, la melodía de la calle, Tony Dice, W White Record, aquí demostramos.